Desde sanar el alma hasta figuras de acción, estas son algunas de las formas de representar de manera creativa y mística el cacao en Puebla. Pero si lo tuyo es alimentar el alma, el cacao es el manjar estrella y por excelencia la bebida de los dioses. Hoy en día, este delicioso fruto tiene varias presentaciones, desde el chocolate como alimento hasta aceites de uso cosmético. Este es un chocolate muy parecido al de la marca comercial de ya saben que hay una viejita por acá, pero este lo padre es totalmente natural, no trae azúcar, libre de conservadores, es un cacao totalmente chiapaneco que está traído de una hacienda que está por Pichucalco y bueno, es la parte que ellos nos surten en la parte comercial del cacao, así como el cacao natural que vimos hace rato. Entonces tenemos estos cuatro procesos, después de aquí, si me acompañan, justo con la manteca de cacao, no sé si sabían, pero también son usadas en muchísimas cremas. Y en este caso les traemos la opción de tener desde un exfoliante, un bálsamo de labios hasta una crema desmaquillante hidratante totalmente de cacao natural. Entonces está bastante padre porque es una grasa muy, muy, muy buena, muy sana, que al final al tener esta grasa, digamos, que nos va a humectar, imagínense todo también lo que puede hacer dentro de nuestro cuerpo. ¿Pero te has preguntado cómo se transforma esta semilla? El maestro chocolatero Lustein Macías, originario de Chiapas, nos muestra este peculiar proceso. Este árbol, bueno, da este tipo de vainas que tenemos acá. Empiezan pequeñas y van creciendo. Esta es la famosa vaina de cacao. Cuando, una vez que ya el cacao está maduro, llega a su parte, digamos, potencial que tiene que tener de vida, se abre, bueno, se corta, se abre, se despulpa, sacando estas pequeñas cosas que son el famoso cacao. Y luego de una vez que está despulpado, se lleva a un proceso donde se fermenta. Una vez fermentado, pasa por un proceso de secado en el sol, como si fuera un tipo de café, para que más o menos se entienda. Y tenemos esta, ya lo que es el cacao como tal. Y una vez que pasa por este proceso, sigue un proceso de tostado. Una vez tostado, se tiene que ir pelando. Por ejemplo, aquí, vamos a ver si se dan cuenta, miren, tenemos esta parte de la cáscara. Después se tiene que moler. Ojo, tiene que ser especial, porque a comparación de otras semillas, el cacao tiene la manteca de cacao, ¿no? Esta manteca de cacao, si nosotros agarramos y la molemos y licuamos como tal, le vamos a dar en la torre, vamos a sacar esa manteca, que es lo que es esencial para llegar a este proceso magnífico, que es un chocolate ya un poco más trabajado. Y si buscas decorar un momento especial, este chef logra transformar el cacao en ingeniosas figuras temáticas, desde personajes de películas hasta posiciones del Kama Sutra. Y está muy padre porque también en la parte como de hacer la cultura, de no sodomizar, ¿no? Porque el Kama Sutra va más enfocado al tema de la India donde nace, por donde está más estigma que sale la mujer, ¿no? La mujer no puede hacer eso, la mujer no sé qué. Entonces nace el Kama Sutra de todo esto, y justo puede ser eso, pero a la gente le daba un poquito más de pena. Así que ya lo sabes, en este Día Mundial del Cacao, el Sol de Puebla te dio una idea de cómo festejarlo. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.